La campeona del mundo Jennifer Hermoso reiteró ante un juez que el beso forzado que recibió del entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, no fue en ningún momento consentido y que después sufrió presiones para salir en su defensa. La Internacional, que acaba de fichar por Tigres Femenil, llegó a la Audiencia Nacional en Madrid con un abrigo gris sonriente. Hizo un breve gesto de saludo a la prensa congregada frente al edificio. Prevista inicialmente para el 28 de noviembre, la esperada declaración de Hermoso, que denunció a Rubiales en septiembre por el beso forzado que le dio tras la victoria de España en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda en agosto, fue retrasada por cuestiones de agenda. Rubiales, de 46 años, rechazó en un primer momento dimitir, por lo que aseguró que había sido un beso consentido y cargó en un polémico discurso cinco días más tarde contra un supuesto falso feminismo, asegurando que tenía la autorización de la jugadora para besarla. Jennifer Hermoso, de 33 años, se convirtió en su pesar en un símbolo de lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y fue elegida la mujer del año 2023 en la edición española de la revista estadounidense GQ. Gracias.